¡Legados! 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 ¡Bienvenido! Desde la cuna de la tierra chatina sobre un proyecto musical que con el tiempo es el más representativo del rumbo formado por talentos músicos que a base del trabajo esfuerzo e interseverancia han sabido mantenerse el gusto de su gente ¡Legados! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! Y ahí vos savez cuando son mujeres bonitas, que traen las hermanas frianas, flores. Vamos a avanzar bien este DJ! ¡Fuera team! ¡Suelter acto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suelter acto bailando el museo! ¡Fuera! 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 Música 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 gente bonita que está aquí disfrutando de la música, las señoras, que están apoyando al mayordomo y a todas las comunidades que están aquí ayudando, por supuesto, a las madridas de Canasta, de La Gochita, La Palma, San Pedro del Río, y la gente aquí del centro, por supuesto, los saludos a la familia López Cruz, allá por parte de los mayordomos, Federico López Cavero, Paula Cruz Juárez, Eugenio López Cruz, que se encuentra en Estados Unidos, y Juan David López Nájera, hombre. En cuanto a esa raza oriente que está en Unión Americana, con los diferentes familiares, nosotros nos vamos de cerrado. Vamos, vamos, hija. Vamos a continuar. Y ahora vamos tirando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si no bailas con la historia para ir a... Si no bailas con la historia para ir a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Charanguita! ¡Gracias! ¡Haimer llen a ver! ¡Ehh! ¡Llegó! ¡Llegó! Vamos a hacer las patlas de la Rocita que le gusta este ritmo La Rocita que le gusta bailar Chorenguita. ¡Anda güey! Se le gusta este chico ¡Vamos! 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 ¡Ey ahora alguien va a ganar yo! ¡Caballeros! ¡Somos sí, somos yo! ¡Venga, venga! ¡Caballeros! 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 ¡Muy bien! ¡Caballeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!